un vídeo más aquí en maquinada pesada mil con la motoniveladora que estoy operando actualmente que es una motoniveladora champion 720A el trabajo que estábamos realizando acá era cereo de capa de 3 pulgadas ya subí unos vídeos anteriores de este mismo tramo ya que yo en un mismo en un mismo tramo trabajando yo grabo varios vídeos de diferentes ángulos mostrando todo el proceso del trabajo que estamos realizando que en este momento es cereo a este trabajo de seriar vía en otros países he escuchado y me han comentado que lo llaman cortes tacas trabajar con niveles y tacos y no me acuerdo qué otro nombre es que utilizan en otros países para este mismo trabajo y aquí en colombia nosotros le llamamos seriar o seriano estamos llegando en este momento con hilo que se utilizan tres personas para esto una a cada lado para que ponga la vara sobre el taco y otro para que dé la leída de la vara para ver si baja y sube para hacerle la guía al operador para o ya uno bajar o subirse o le pido ahí me hizo la señal este material estaba bastante duro porque el tramo que nosotros teníamos era más adelante pero este tramo ya lo habían conformado y aproximado vibrado y fuera de seguro será como otra polvo duró unos días ahí que no se le hizo nada porque ese tramo desde otra persona entonces el tramo que nosotros teníamos era más adelante en el transcurso de tiempo así como pasó esa turbo ahí pasaban volquetas cargadas las mixer cargadas entonces este material se apretó mucho más y como lo que había que cortar era como tres o cuatro centímetros dos centímetros en algunas partes pues no era muy viable ponerse uno a descalificar entonces tocaba cortar así sin embargo se le echó un poco de agua pero sin embargo el material en algunas partes estaba bastante bastante difícil de cortar que no era muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video